El restaurante. Restaurant. De lujo. Luxurious. Económico. Cheap. En el rincón. In the corner. Cerca de la ventana. Near the window. Afuera. Outside. Adentro. Inside. Menú. Menú. Mesera. Waitress. Camarero. Waiter. Cocinero. Chef. Cliente. Client. La cafetería. Coffee house. La reserva. Reservation. El desayuno. Breakfast. El almuerzo. El almuerzo. La comida. Food. La merienda. Snack. La cena. Dinner. El aperitivo. Appetizer. La entrada. La entrada. Entree. La especialidad del día. Specialty of the day. La bebida. Drink. El postre. Dessert. La cuenta. Bill. El precio. Price. La propina. Tip. Está incluido. Is included. El impuesto. Tax. De primero. For the first course. De segundo. For the second course. Tener hambre. To be hungry. Tener sed. To be thirsty. Tomar. To drink. Reservar. To reserve. Hacer una reserva. To make a reservation. Servir. To serve. Pagar. To pay. En efectivo. Cash. Con tarjeta de crédito. Credit card. Dejar propina. Leave a tip. El apelitivo. Appetizer. El fondo. Back of room or building. El entremés. Appetizer. La ración. The portion. El refresco. Soft drink. Citarse con. To make a date or appointment with. Encontrarse con. To meet to run into. Probar. To taste to try. Fuerte. Strong. Heavy. Ligero. Ligera. Light. Enseguida. Right away. I will be right back. Hacer falta. To meet to be missing. Qué casualidad. What a coincidence. Está como para chuparse los dedos. It's finger licking good. Está delicioso. Está delicioso. Está exquisito. It's exquisite. Gracias por venir. Thank you for coming. Buen provecho. Enjoy your meal. Algo más? Anything else? ¿Cuántas personas? How many people? Síganme por favor. Follow me please. Que tengan buen día. Have a nice day. ¿Más café? More coffee. Más agua. More water. ¿Todo bien? Is everything okay? Qué gusto verte. Nice to see you. Firma aquí por favor. Sign here please. Qué amable. How nice. Mil gracias. Thank you so very much. ¿Necesitan algo? Do you need anything? Que les vaya bien. Be safe on your journey. Que te vaya bien. Be safe on your journey. Taza. Cup. Tenedor. Fork. Cuchillo. Knife. Cuchara. Spoon. Servilleta. Napkin. Repetir. Repetir. To repeat. Tener sed. To be thirsty. La carne. Meat. La carne de res. Beef. Bistec. Steak. Carne de cerdo. Pork. Pork. Pescado. Fish. Mariscos. Seafood. Tamarones. Shrimp. Arroz. Rice. Mais. Corn. Sal. Salt. Pimienta. Pimienta. Hamburguesa. Hamburgza. Sandwich. Sandwich. Ensalada. Salad. Sopa. Soup. Vegetales. Vegetables. Dulces. Candy. Comida chatarra. Junk food. Pollo. Chicken. Sumo. Juice. Huevo. Egg. El agua. Water. El camarero. The waiter. Tengo hambre. I am hungry. No tengo hambre. I am not hungry. Tengo sed. I am thirsty. No tengo sed. I am not thirsty. El menú del día. El menú del día. Today's menu. Primer plato. First dish. Desserts. Segundo plato. Second dish. El postre. Desserts. ¿Cuánto cuesta? How much is it? Lo siento. ¿Qué es? I am sorry. Quiero comer albondigas. I want to eat meatballs. Quiero beber limonada. I want to drink lemonade. Me gustaría comer una ensalada. I would like to have a salad. Me gustaría beber un vaso de agua. I would like to have a glass of water. Aquí tiene. Here you have. ¿Qué desea? What do you want to order? El precio. The price. Una mesa al lado de la ventana. A table next to the window. Odio la carne de caballo. I have horse meat. Me gustan muchísimo los tomates. I love tomatoes a lot. Prefiero tomar un helado de chocolate. I prefer to have a chocolate ice cream. ¿Quieres tomar un café conmigo? Do you want to have a coffee with me? ¿Quieres comer una pizza? Do you want to eat a pizza? Hombre de la barra. Barman. Taverna. Taverna. Cocina española. Spanish cuisine. ¿ satu mana? No, no, no. ¿Qué schöne? ¿Prestorna? Sí. Tendré. No, no.